Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Valeria, para quienes no me conocen, en este canal hablamos de la idea de atracción, crecimiento personal y todas esas cosas, así que si eso es lo que te gusta, lo que estás buscando, te puedes venir a mi familia. El punto de todo esto es que me voy a arreglar con ustedes mientras me maquillo, como hicimos el otro día, y hablamos de un tema que ustedes me han estado dando ideas, y en este caso va a ser sobre la comparación, cómo ser segura de ti misma, cómo tener más confianza y toda esta onda, como de amor propio, pero que siento que no he tocado tanto como otras cosas, entonces me voy a agarrar los pedos botando aquí medio loca. Les cuento que empecé a querer hablar sobre este tema, empecé a escribir de este tema, porque me di cuenta que últimamente, no sé si es que yo me estoy dando cuenta que es últimamente, y esto lleva mucho tiempo siendo así, pero siento que últimamente hay como este sentimiento colectivo de que no somos o no hacemos suficiente en comparación al resto de las personas. Puede que sea en las redes sociales, puede que sea que hoy en día estamos expuestos a tanta información, a tantas cosas, a tantas personas, a tantas vidas, que se nos hace casi automático e imposible dejar de compararnos con otras personas, porque las estamos viendo todo el tiempo, y es demasiada información para nosotros, pero este es todo otro tema. Pero el punto de lo que yo quería llegar es que siento que últimamente hay esta vibra de que por más de que hagamos muchas cosas, por más que nos esforcemos, es como que hago, 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 y no siento que hago suficiente. Quería empezar a hablar sobre el amor propio, y la confianza en uno mismo, y cómo ser más segura, y todas estas cosas, a partir de ese sentimiento, de insuficiencia, de comparación, que no es solo físico, porque muchas veces les he hablado de la comparación física, de que si esta persona es más bonita que la otra, o yo me siento menos linda porque veo a otra persona linda, muchas veces hemos hablado de eso, y vuelvo a tocar en este video, pero siento que no hemos hablado tanto sobre cuando, como espiritualmente, si o sea ya es porque tengo el espejo hacia allá, voy a tratar de verlo a ustedes, perdón, me estoy aquí, pero cuando espiritualmente sentimos que no estamos haciendo suficiente, como es algo por dentro, va más allá de lo físico, va más allá de sentirme linda, no sentirme linda, a veces se siente casi como que no, no soy por dentro suficiente, ¿no? Es algo que uno tiene que trabajar desde adentro para que se pueda manifestar hacia afuera. Yo sé que cuando es una persona confident, segura de sin hija, eso se nota, se nota desde afuera, pero no se nota porque esa persona se maquilló y se ve bellísima y tiene un outfit espectacular, puede que sí, pero se nota sobre todo porque es algo que irradia, como desde within, desde adentro, es algo que por más que uno quisiera explicarlo desde afuera y decir, no, es que su ropa es muy linda, o su maquillaje es muy lindo, es algo que a veces no tiene explicación, como que no puedes, en inglés se dice put a finger on it, como que no puedes exactamente decir desde dónde viene esa confianza que tiene esa persona y no se puede decir porque viene desde adentro, es algo como tan poderoso cuando uno ve a alguien que se ama a sí mismo, que tú no puedes exactamente escribir desde dónde viene porque es demasiado trabajo interno. Entonces hoy yo quería hablar de eso, que es verdad, nos podemos ver más seguras, podemos tener nuestro glow up, podemos vernos increíbles y capaz la gente nos va a decir, wow, ¿te ves? Bello, tú te das al espejo y dices, wow, me veo nació, segura, ahora me pongo la ropa que me gusta, ahora me maquillo como me gusta. Sí, es verdad, esos son como efectos colaterales de ese amor propio, de esa seguridad en ti misma, pero no es algo que empieza ahí. Tú simplemente no te amas un día porque te pusiste la ropa que te gustó, tú te amas por muchas otras cosas. Entonces, siento que es un trabajo muy profundo que cuando les he hablado de los glow up, también me gusta ir hacia adentro y me gusta decir que es más que prender una vela y ponerte una mascarilla. Este es el corrector, a veces no sé si me encanta, yo hablando de los temas a la vez, y que a veces no sé si me encanta este corrector porque siento que queda como un poquito seco y eso que yo tengo la piel mixta, pero claro, la piel debajo de los ojos no es grasosa, o al menos no en mi caso y a veces siento que es como too much este corrector, pero cubre mucho. ¿De qué cubre? Cubre. Es el Tarte Shape Tape. ¿Volviendo al tema? No, no, aquí ya está volviendo al tema. Está lloviendo. Está lloviendo con sol, va a salir un arcoiris. Esto es algo que yo toqué en una rutina de noche, creo que hablamos un poquito del amor propio, y yo les estaba comentando como creo que uno de los mayores problemas a la hora de sentir que no somos suficientemente lindas o un poquito de golpe a nuestra confianza y nos sentimos un poco inseguras, creo que va en el hecho de que en esta sociedad siento que igualamos el concepto de valor con belleza. Y esto se los hablo una vez, pero se los vuelvo a explicar porque me parece importantísimo. Yo en clases, en la universidad, estaba estudiando en antropología varios conceptos, el valor, la dignidad humana, la belleza, la verdad, lo bueno, ¿no? Y en todas estas charlas me di cuenta de que nosotros tenemos el problema de que pensamos que la belleza es algo tangible, que la belleza es algo que se puede agarrar casi, ¿verdad? Ese es como el problema de nuestra sociedad, cuando en realidad la belleza es un ideal, como la verdad, como lo bueno, es algo como que nosotros intentamos alcanzar, pero no es algo que totalmente se puede como que tener, porque es algo, es como nuestra North Star, nuestra estrella polar, la que seguimos y tratamos de hacer cosas bellas y hacer cosas buenas y hacer cosas verdaderas o con la verdad, pero son ideales, son como hacia donde yo quiero apuntar. Y es por eso que como es un ideal, la belleza ha cambiado tanto a lo largo de los años, y ya se me secó esto por estar hablando. Ha cambiado tanto a lo largo de los años la belleza, porque es un ideal, son ideales de belleza, estereotipos, pero ha ido cambiando, ha ido evolucionando como todo con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un contraste, ¿qué es el valor? El valor de una persona es su dignidad, es algo que tú tienes, que yo tengo, y que todos los que están viendo este video y todas las personas del mundo tienen esa dignidad, simplemente por ser humanos. Todo el mundo tiene un valor, la vida humana es digna. Pero aquí hablando entre nosotras como dos besties, sí quería hablar sobre ese tema, porque a veces es como que nos bombardean demasiado en redes sociales y en general en la sociedad, como de, ah, Maté, vete al espejo y dite, yo lo he hecho, yo lo he hecho, aquí no estoy señalando veo hacia nadie, yo también lo he hecho, como que pego un papelito en el espejo y dite que eres hermosa, y que eres fantástica, diosa, poderosa, espectacular, y que, bueno, sí, soy diosa, soy hermosa, pero el día que yo me veo al espejo y me diga, Valeria, es que hoy no te voy a estar linda, no quiere decir que yo no me amo, ¿ok? Eso es lo que yo quería llegar después de toda esta charla. Con todo el body positive y todas estas cosas, hemos llegado a un punto en el que es como que igualamos sentirnos lindas, o sentir que nuestro cuerpo es bello, con que yo valgo mucho, y yo puedo saber que valgo demasiado, y amarme con todo, con todo mi ser, a mí misma, y aún así irme al espejo y querer cambiar algo, y aún así irme al espejo y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer un poquito más de ejercicio porque quiero llegar a un punto en el que sé que me puedo ver mejor, y esto es algo que hablaba yo con mi psicólogo el otro día, bueno, el otro día pasé como un mes, pero bueno, estaba hablando con mi psicólogo de este tema, en el que yo le decía es que yo ya hice las pases con mi cuerpo y yo aprecio a mi cuerpo, y a mí me encanta como, ¿sabes? como que todo lo que hace mi cuerpo, a mí me encanta que yo pueda respirar, y lo valoro demasiado, y aprecio demasiado, que salte, que baile, que abrace a las personas, pero ahorita me siento hinchada y como que no me he estado sintiendo muy cómoda mi cuerpo, estoy como hinchada, y ella me dijo, pero es que eso no tiene nada de malo, tú puedes amar tu cuerpo, sentir que tu cuerpo es muy valioso, y aún así, tú querer cambiarlo, porque sabes que puedes hacer algo para estar mejor, que puedes hacer un ejercicio para sentirte con más energía, para sentirte menos hinchada y todas estas cosas, y no quiere decir que tú no te amas, y dije, ¿a qué punto hemos llegado? Que hemos igualado tanto el valor con la belleza de algo, pero el valor que yo tengo y ese amor que yo tengo hacia mí misma, no cambia por el reflejo que está en el espejo, ese es el verdadero siento yo, amor propio, y la verdadera seguridad, que yo quiera, qué sé yo, tonificar más mi cuerpo y sentirme menos hinchada, no quiere decir que yo no ame a mi cuerpo por lo que ya es, por lo que es hoy en este momento, yo puedo amarlo hoy, y aún así creer que puede estar mejor, sin que caiga en lo tóxico de querer cambiar todo y que me odio, pero siento que fue como un buen wake up call, de que la belleza no es lo mismo que el valor que yo tengo por dentro, el valor que yo tengo por dentro es intacto, y es el mismo en los días que yo me sienta linda y en los días que yo me sienta fea, y en eso caigo en otra cosa de la comparación, que es el hecho de que otras personas sean lindas, y el hecho de que tú reconozcas la belleza de otras personas, no quiere decir que no puedas reconocer tu propia belleza, que yo vea un montón de mujeres y personas hermosas y diga, wow, qué bella es esta persona, no quiere decir que yo tengo que dudar de mi propia belleza. Sí quería hablar de este tema porque me parece importante que trabajemos en nuestro amor propio de una forma un poquito más independiente que el reflejo en el espejo, o que después de que termines una relación no trabajes solo en ir al gimnasio y verte increíble porque quieres que la otra persona vea de lo que se perdió, sino que trabajes más en cómo tú te sientes por dentro contigo misma y sanes, porque sanar al fin de cuentas es eso, es amarme en los días en los que no me siento linda, es amarme en los días en que estoy a su ordenada, es amarme en los días en que no fui productiva, y ese es el verdadero amor propio. Y a veces siento que está muy romantizado, como de ponte una mascarilla, haz un baño de burbujas, que como les he dicho, no estoy atacando a nadie, yo he caído en esto, de ponte una mascarilla, haz un baño de burbujas, enciendo una vela y pon tu playlist favorito, y es como que sí, esas cosas sirven, pero a fin de cuentas tengo que hacer un trabajo mucho más profundo para amarme en los días en los que mi cuarto está en desastre, que no quiero atender mi cama, para amarme en los días en los que no quiero hacer ejercicio, para amarme en los días en los que me veo frente a un espejo y siento que parezco un ogro, para amarme en los días en los que cometí un error, tal vez le respondí algo mal a una persona, o traté mal a alguien, y en esos días, aún así yo me amo por reconocer mi error, por reconocer mis fallas, y abrazar esa parte de mí. Aceptar que soy un ser imperfecto no quiere decir que no sea suficiente. Nadie es perfecto. Somos seres humanos, todos tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, todos cometemos errores, y que yo pueda abrazar eso, y abrazar a la Valeria que a veces es impulsiva, eso es parte del amor propio, porque el amor empieza por la aceptación, porque tú no puedes amar a alguien, ni a ti mismo, si tú no te aceptas. Si tú no haces las paces contigo mismo, y abrazas hasta los errores que cometiste, y abrazas esa parte de ti, que tiene un niño herido, porque cuando estaba chiquito no le dieron el amor que necesitaba, o X o Y cosa. Y algo que escuché de otro día, no iba aplicado sea el amor propio, pero obviamente yo lo apliqué, iba aplicado sea las relaciones, que decía que cuando tienes puestos lentes de color rosa, todas las banderas parecen del mismo color, todas las red flags parecen rosadas, las green flags parecen rosadas, y siento que eso también pasa con nosotros mismos. Cuando tenemos estos lentes de color rosa puestos, imagínenselos, unos lentes de color rosa puestos hacia nosotros mismos, y queremos romantizarnos y romantizar todo nuestro proceso, hasta las partes más oscuras, o las partes que capaz son nuestras conductas un poco más tóxicas, o cualquier cosa, se ve de color rosado, y no logramos identificar las red flags. Por eso es importante, tener esos lentes bien transparentes, hacer esta reflexión sobre nosotros mismos, y darnos cuenta, de que así como vemos que otras personas tienen defectos, de que así como a veces nos alejamos de personas tóxicas, nosotros también tenemos muchas cosas que mejorar, dentro de nosotros mismos, y eso no nos quita valor, eso no nos quita valor, eso no quiere decir que no seamos suficientes, somos suficientes. Si no tuviésemos cosas que mejorar, ¿cuál es el punto de la vida? Es una aventura como ir aprendiendo, ir creando nuevas versiones de nosotros mismos, ir trabajando por descubrir capitas y capitas de nosotros, y sorprendernos con las personas que somos. Pero es importante que no tengamos este proceso altamente romantizado, ¿por qué? Porque el día que te encuentras algo oscuro, te va a pegar más duro. El día que te encuentras una piedrita en el camino, si andas pensando que todo es de color rosa, no vas a saber qué hacer al respecto. Hay que entrar en el proceso de amor propio, sabiendo que así como tienes sus cosas increíbles, y resultados increíbles, porque no lo cambia por nada, también tienes que hacer las pases con tus cosas no tan bonitas, o con las heridas, o con las partes tuyas que necesitan un poquito de amor, y tal vez esas partes tuyas que lo único que necesitan, es que tú las reconozcas, te escuchas a ti misma y te abraces un rato, y te preguntes, oye, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hoy? Vale bien, ¿qué necesitas? Yo anote aquí, se los voy a leer tal cual. El amor propio no es de color rosa, no es quererte solo cuando toda tu vida está descifrada, ni solo prender una vela cuando ya ordenaste tu cuarto, y todo parece estar perfecto. Puedes prender una vela cuando tienes el cuarto hecho un desastre. Puedes amarte a ti mismo y felicitarte por despertarte nada más, aun si no has hecho más nada en todo el día. Eso también es amor propio, ser gentil, ser sutil contigo misma. El amor propio no es estar sonriendo todo el día nada más. No es esta positividad tóxica en la que dices, todo está bien y la casa se está incendiando atrás. No, puedes llorar porque la casa se está incendiando atrás. Puedes llorar porque sientes que todo se está cayendo a pedazos, aunque a veces cuando las cosas están cayendo a pedazos, es porque en realidad están cayendo en su lugar. El amor propio es algo que incapaz no se nota tanto, no se ve tanto el trabajo, por más de que tú publiques cuando estés haciendo journaling, como yo lo hago, por más de que yo les muestre esas cosas. Nadie nunca se va a dar cuenta de todo lo que tú has tenido que pasar para llegar al punto de que te sientes contigo misma y estés en paz con la persona que eres, que te guste quien eres, que ames la persona que eres. Porque yo creo que eso también es parte del amor propio. Es como darte cuenta de que pase lo que pase, tú te mereces todo lo bueno. Todas las cosas buenas del mundo te las mereces. Y yo creo que eso es parte del amor propio. Aquí está tal cual como lo escribí ese día. Dije, amor propio se trata también de alejarte de las personas que amas, pero sabes que no te hacen bien. A veces el amor propio se trata de reconocer tus propias cosas malas para poder trabajar en ellas, para no proyectarlas en otros y poder sanar. El amor propio es beneficioso para todos, todos. Es algo bueno para todo el mundo. Y por eso yo a veces les digo, como que retira tu momento. Trabaja en ti, el resto del mundo puede esperar. Esta es una frase que yo tenía muy muy pegada al principio, antes de empezar todo esto en las redes sociales, antes de empezar a hacer videos. Yo tenía muy pegada esta frase. Estoy usando este brow glue de NYX que es bien pegostosito, pero queda bonito. Me acabo de dar cuenta, prendí la luz que tengo acá atrás, que así se hubiese visto mejor el video. Y ya llevamos más de la mitad del video. Creo que parte de la lección de todos estos trends y todas estas modas es que no podemos caer en los extremos, porque todo lo radical excluye una parte importante de la perspectiva que te da la realidad. Por cierto, me pinté el pelo el otro día. Bueno, no yo misma. Me lo pintaron claramente. Porque esas habilidades no las tengo. Pero me lo pintaron y estoy más como castaña clara. Puede ser. Bueno, yo tengo el pelo bastante oscuro. Pero bueno, me hicieron como que unos retoques más claritos, caramelo y así. Y me encanta. Beauty girl. Pero la pongo en ángulo así y la traigo desde abajo. Hago una mini colita, ¿no? Y después la llevo como recta. Como si la línea desde aquí continuara recta, ¿cómo se vería? Desde acá, desde el punto más alto. Si ella continuara recta en vez de bajar, ¿cómo se vería? Y así es como yo lo hago. Igual algún día capaz les hago un tutorial así más profundo. Entonces, Valeria, ¿cómo podemos ser más seguras de nosotros mismas? Bueno, primero, tengo dos videos de amor propio, pero aquí van algunas cosas que siento que hacen las personas que son seguras de sí mismas para que la apliquemos todas y nos sintamos como nuestra, así, toda confident, toda segura, con confianza en nosotros mismos, seguras en nosotros mismos, entrando a una habitación y sabiendo lo que valemos. Entonces, lo primero que noté es que una persona seguro de sí misma no habla mal de otros. Sobre todo, lo he visto entre mujeres, no hablan mal de otras mujeres. No tenemos por qué empujar a otras personas abajo para sentir que nosotros estamos subiendo. Eso es un no. Eso es un no. Eso solo lo hacen las personas que proyectan sus propias inseguridades en las demás. Pónganse un día, darles cumpleaños a las personas para que vean no solo lo bien que se sienten ustedes, sino el bonito impacto que pueden causar en los demás. Vamos a ver lo bonito de los demás. Vamos a no sentirnos amenazados porque otra persona tenga cualidades buenas, porque todo el mundo tiene cosas buenas, cosas malas y que otra persona tenga increíbles cualidades no quita que tú también tengas buenas cualidades. En vez de envidia y todas estas cosas, vamos a tratar de proyectarlo en admiración. Cuando tú ves que otra persona logra algo, sientete feliz porque esa persona lo logró, porque eso significa que tú también lo puedes lograr. El bien de otra persona no le quita nada a tu propio bien. Lo otro que noté es que una persona seguro de sí misma puede escuchar las opiniones de otros, pero toma el camino que sabe, que quiere y que necesita. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pedir las opiniones de los demás. Uno, cuando seguro de sí mismo, puede tener suficiente seguridad en sí misma, valga la redundancia, como para escuchar las opiniones de otros y que eso no te distraiga del valor que tiene tu propia opinión sobre tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos dicen como que no, si tú eres seguro de ti misma no te tienen que importar las opiniones de los demás. No, a mí me importan. Hay muchas opiniones de muchas personas que a mí sí me importan, pero lo que no puedo olvidar jamás es que mi propia opinión sobre mi vida es la prioridad. Las demás complementan, me guían a veces. Algunas no, algunas obviamente las descarto, pero ser seguro de ti misma es poder discernir entre la opinión que te ayuda, que te da orientación, que te guía y la opinión que no te contribuye a ti. Y es eso, no es como que las opiniones de los demás no importan, no le pares a lo que los demás te dicen. No, sí puedo escuchar lo que otros dicen, pero no quiere decir que lo que ellos dicen dicta mi vida. Puedo discernir, distinguir entre qué me favorece, qué no me favorece, qué tomo y qué dejo. Ahí están mis ojos. Algo fácil, rápido, pero yo siento que sea lindo. Esto es como mi go-to. Bueno, mi go-to cuando me lo hago más producido porque a veces me hago una rayita como les mostré en el video anterior. Una última reflexión sobre qué hace una persona que es segura de sí misma y que tiene confianza en sí misma es que es auténticamente sí misma porque no está intentando agradarle a todo el mundo. Esto se los he dicho antes, lo ha dicho mi mamá, nadie es monedita de oro para que leo bien a todo el mundo. Tú no debes intentar moldearte para hacer lo que a otros le agradaría ser. Tú tienes que ser tú mismo y que si le agradas a muchas personas que sea porque te aman como tú eres, no porque te moldeaste. Ustedes se van a dar cuenta que las personas que son seguras en sí mismas que color me pongo que las personas que son seguras en sí mismas no tienen por qué moldearse para hacer lo que otros quieren porque tú estás seguro en quién eres y tú sabes que le agrades a 10 personas o le agrades a una sola tú eres suficiente tú vales algo y esa es la verdadera seguridad. La verdadera seguridad no te la dan otras personas, no viene de afuera, te la das tú. Los trabajos o los pequeños pasos que puedes hacer tú que me estás viendo o los que yo he hecho para ser más segura de mí misma es darme cuenta uno de que mi opinión me importa muchísimo sobre todo mi opinión sobre mí. Dos, que el lugar que yo tengo en el mundo nadie me lo puede quitar ni mi valor y lo otro es que he hecho pequeños pasos que a veces son difíciles para darme mi lugar para decir ¿sabes qué Valeria? Tú mereces este lugar en el mundo. Por ejemplo, a veces yo no decía cosas que opinaba por miedo a incomodar a otras personas. me callaba pero si yo estoy siendo respetuosa yo tengo derecho a dar mi opinión y yo puedo decir mi opinión y muchas personas pueden estar en desacuerdo conmigo pero dando esa opinión mía yo me estoy dando mi espacio y me estoy diciendo saber a mí misma Valeria tú mereces ser escuchada porque si yo lo creo lo más importante es que tú te lo creas ya después otros te escuchan o no te escuchan no tiene nada que ver contigo y todo que ver con ellos pero lo importante es que tú digas lo que tú piensas desde el respeto porque tú sabes que tú mereces ser escuchada me puse un poquito de rojo aquí porque a mí me gusta que se vea así como rosita y me voy a poner un gloss que es este que es neutro súper lindo es de cosas esta marca muy buena cruelty free y creo que es vegana es como clean beauty y es súper lindo tiene como estrellitos pero es un color neutro me voy a soltar los pelos aunque no lo tengo con mucha forma me quiero hacer como unas ondas o algo porque como me lo pinté hace unos días todavía no me lo puedo lavar entonces le puedo dar forma tal vez me hago unas ondas o algo después aquí todavía tengo ondas del día que me lo fui a hacer me encantaría escuchar sus opiniones abajo de lo que piensan son como reflexiones cosas que me pasan por la cabeza y yo dije ¿por qué no hablarlo con ustedes? a ver qué opinan ustedes no porque lo que yo digo es la verdad absoluta puede que me esté equivocando muchas de las cosas que estoy diciendo pero sobre todo porque quiero generar un diálogo alrededor de este tema que siento que lo más importante a la hora de amarnos a nosotros mismos y de sentirnos seguros con nosotros mismos es tener en cuenta de que por más opiniones que escuchemos y por más expuestos que estemos a vidas de otras personas nuestro lugar en el mundo y nuestra opinión es algo que nadie nos puede quitar y es algo que sobre todo nosotros tenemos que tomar la valentía y decir ¿sabes qué? esto es lo que valgo y esto es lo que yo quiero expresar y no me pueden callar con las opiniones que tengo obvio siempre desde el respeto tengo muchos videos de amor propio les voy a dejar los links a lo largo de todo este video y abajo en la descripción también les voy a dejar mis videos que ya son como más pasos y menos diálogo cha 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 conversaciones porque estos videos de grow talk los quiero hacer un poco más así más como una conversación más como que son mis besties porque lo son y son mis amigos y ya les estoy diciendo muchas cosas que se me pasan por la cabeza avísenme si les gusta y si es así por favor me dedito arriba en serio me encanta leerlos me encanta ver sus opiniones sus reflexiones, los leo en los comentarios si no se han suscrito, se pueden suscribir sumarse a esta familia sobre todo, que sepan que hay videos de pasos, van a seguir habiendo videos de pasos, pero de amor propio tengo muchos y luego hay videos como estos en los que me gusta sentarme a hablar, o no sentarme, pararme a hablar y contarles más o menos como me he estado sintiendo últimamente, esto es un poco mi perspectiva sobre el tema, entonces eso fue todo por el día de hoy, espero que tanto tanta chachara les haya gustado les mando un beso enorme donde quiera que estén y un abrazo muy muy grande que cuando los vea, se los doy y por favor nunca nunca olviden, que sin importo si sean en el espejo y se sienten lindos, o si sean en el espejo y no se sienten tan lindos, si su vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia, porque siempre así eres y será suficiente, y los veo en mi próximo video Bye!